En un verdadero intercambio entre el pueblo y las autoridades de cada territorio, e incluso las de la provincia, se han convertido los resúmenes del trabajo comunitario integrado en los diferentes asentamientos. Y eso es bueno. La realidad es que en pocos lugares se aprecia el contacto directo de un primer secretario del partido, preocupado por las necesidades más elementales de los pobladores de cada comunidad, por muy intrincada que sea. En esta ocasión mostró sus resultados la circunscripción 5 de la zona 55 de Blanca Rosa, en el municipio de Tunero de Majivacoa. Allí, muchos de los 337 habitantes del asentamiento presentaron sus preocupaciones ante las autoridades políticas y gubernamentales de su territorio y de la provincia. Opciones sobre el mejoramiento de viviendas, electrificación y caminos, la necesidad de continuar bajando los precios de los productos del agro, entre otras, fueron expuestas ante los dirigentes y cada una recibió la respuesta adecuada. Todos llegaron al consenso que se puede eliminar más las trabas burocráticas desde la misma base y sustentar muchas de las acciones a resolver con el apoyo comunitario y de la unidad productiva de la zona, la cooperativa de crédito y servicio Cuba va. La celebración de estos trabajos comunitarios integrados moviliza, pone en accionar el trabajo con creatividad, rescata tradiciones culturales e históricas y se avanza hacia la unidad. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.